Le preguntamos a Juan Manuel, hay cosas que no nos podemos ahorrar escuchar, Juan Manuel, obviamente. ¿Qué te pasa a vos cuando escuchás esto? A veces de la dirigencia es muy difícil explicar algunas posturas, algunos movimientos, porque no todas las cartas te las muestra en la mesa y a mí lo que se me viene desde lo personal es entender que había otras cuestiones de fondo. Después él intenta dibujarlo públicamente, como todos los dirigentes, hay cosas que uno no ve en esta discusión. Yo creo que lo que ellos tenían era una discusión de poder, que en su momento había una discusión en TJ de la provincia de Buenos Aires, y muy fuerte, y hubo un desplante muy grande de Cristina hacia él y parte de la dirigencia que no lo quería y que solamente le sostenían la relación que tenía Néstor con Hugo. Después eso se rompió. Para mí hay más una explicación política que Gremial de esa época. Ahora se sabe que el gobierno va a intentar reabrir el diálogo. Les pregunto a ambos, ¿esto no es como una historia repetida, escuchar que hay un paro y entonces se va a llamar nuevamente al diálogo social? Venimos escuchando lo mismo hace mucho tiempo. Sí, para mí es que paro es una mala noticia para el gobierno. ¿En qué término? Si nosotros tenemos la última radiografía del 21 de febrero de la movilización que hizo Mollano con sectores sociales y con el kirchnerismo, el mes que siguió fue un mes de aislamiento de Mollano. ¿Sí? Sí. Y pasaron técnicamente tres meses y medio y vemos una foto de la movilización más grande, perdón, del paro más grande de todos los sectores en los últimos diez años. ¿Qué pasó en estos tres meses y medio? Para que el gobierno haya perdido el diálogo con todos los sindicatos, salvo con Mollano y cinco gremios que lo estaban acompañando. Mi pregunta es qué pasó en estos tres meses y medio y eso es la foto de este paro, el paro más importante de los últimos diez años. No sé si en términos de acción en la calle, pero sí en la decisión gremial. Esto es muy importante. Para mí el punto central es la economía, los elementos de negociación y hacia dónde lo llevó a la mayoría de los gremios, cómo fueron esas negociaciones, la caída de las homologaciones de todos los sindicatos, un montón de problemas de funcionamiento dentro del Ministerio del Trabajo en la relación con los gremios, la mayoría no tiene el certificado de autoridades. Hay muchos problemas de funcionamiento que hacen que esto vaya tomando otro tipo de volumen. Y después el marco, la situación general de base, que un montón de sindicatos que tienen un buen diálogo con el gobierno, pero ya no pueden acompañarlo en todas las decisiones. Esto naturalmente pasa. Está bien, muchos de ellos ya cerraron al 25%. Digo, muchos de los que están parando hoy, que van con el auto, como decía Pablo, las cabezas de esos sindicatos a cortar, que la mayoría son grupos de izquierda. Hoy los sindicatos no cortó ninguno, fueron organizaciones sociales. Grupos de izquierda, grupos de izquierda. Pero digamos, muchos de los que están parando hoy ya acordaron el 25%. No todos los sindicatos pudieron acordar el 25%, solamente de Moyano, que todavía está homologado. Y esto también es un tema que hay que ver cómo avanza y cómo termina esa película. Fue un anuncio en el 25% en la firma. Eso tiene un proceso de legalidad y tiene que estar homologado en el Ministerio de Trabajo, que hoy no está. ¿Vos decís que puede no salir? Pero hoy no está por debajo del 20%. ¿Vos decís que puede no salir? Puede no salir, por supuesto que puede no salir. Veamos lo que pasó el año pasado con los bancarios. Tuvieron seis meses de conflicto. Tuvieron una paritaria parada seis meses sin homologar. Y esto... Pero bueno, pero hay una diferencia. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Soy Pablo Mendelovitch. Hay una diferencia y es que ahora los gremios tienen como una bendición del Fondo Monetario Internacional que dijo que la inflación va a ser del 27% y que hay margen hasta el 32% con la inflación. Le dan permiso a la Argentina para tener hasta 32% de inflación. Es decir, ahora el dato de la inflación ya no puede el gobierno decir, bueno, va a ser el 15% porque esa es la meta. Eso es lo que cambió en la Argentina. Entonces ahora los gremios dicen, bueno, ¿cómo no me vas a homologar si el Fondo Monetario está diciendo que la inflación va a ser todavía mayor que la que arregló Moyano? Por eso, esa es la peligro. El tema es que esto no tiene, en algún punto, no está bien conducido, te diría. Es todo un tema de señales y de gestos y que nadie te lo confirma y que hay una reunión y no se define. Tiene un problema que me parece de conducción que, te repito, hace que todos hayan adherido todos los sindicatos, hasta la PCN, que no adhiere a cualquier paro. Obras sanitarias, el sindicato de Luceri que no adhiere a cualquier paro. La UOCRA está por anunciar la pérdida de 40.000 puestos en el trabajo con el recorte general. Pero eso también tiene una explicación y es que no hay argumentos para decir que no. Digamos, si vos sos un gremio que querés ser dialoguista, hoy no tenés argumentos para decir, no, yo no me pliego, ¿por qué no te plegas? ¿Y qué argumentás? ¿Qué vas a decir? Es un problema, la situación no es buena, la perspectiva no es buena, la inflación es alta. Eso es desde la base también, porque los sindicatos tienen un problema de superficie y uno de base. En la superficie hay un diálogo con el gobierno, que con mayor o menor medida lo tienen, pero de base hay conflictos en las empresas. Porque si no, porque si se sostiene que hay un problema de obra extra, de funcionamiento, hay que ver cómo avanza el tema de la reforma laboral y los píos, hay toda una cuestión de fondo, un malestar, que no está muy claro. Y que los sindicatos lo sienten, entonces eso genera internas, reposicionamientos. Hay una situación que me parece que uno no la ve, que no es público, pero que nosotros lo vemos en cada uno de los gremios, que empiezan a tener otro grado de conflictividad, que no tenían. Juan, para vos, este fue el tercero, en el corto tiempo, el tercero de la era Macri, ¿no? Sí, la era Macri. ¿Para vos en el corto plazo vamos al camino al cuarto? Ellos dicen, el tiempo de la reflexión ya pasó, ahora pasamos al tiempo de la acción. Yo, Nuria, un dato que no, que habría que ver cómo termina es el 2 de agosto con la nueva CGT. Me parece que este paro también lo que, el consenso que se generó y la desintegrada de adhesión, es que en menos de un mes y medio se está discutiendo una nueva condición en la CGT, hay que ver el perfil de esa CGT, hay que ver el perfil, en la dinámica que le van a dar, y si sigue en esta línea económica, yo creo que el gobierno va a seguir, es una decisión que tiene, y el tipo de negociación que lleva adelante, tranquilamente se puede ir a otro paro. Pero no me descartaría hasta ver la nueva condición que tenga la central. Y mi última pregunta, la relación del peronismo sindical con la izquierda, normalmente, históricamente ha sido muy tensa, hasta violenta esa relación, se repelían recíprocamente. Y ahora parece que son socios, pero socios en el silencio. La izquierda está en este momento cortando algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La CGT dijo que no iba a haber cortes. ¿La verdad cuál es? ¿Que a la CGT y a los sectores moderados les resulta funcional la izquierda o les molestan los cortes? No sé a quién le funcionaron los cortes de la izquierda, si al gobierno o a la CGT. No sé a quién le es más funcional esa foto. Claro, le conviene al gobierno porque muestran una radicalización intransigente de parte del paro. Una foto que afecta mucho más. Y si hay un conflicto hoy, le suma una parte negativa al paro que al gobierno. Sí, claro. La noticia principal a esta hora pasa por los militantes de izquierda que fueron en su auto a cortar el puente por el redondo. Y todos los micrófonos, y yo lo que no entiendo, todos los micrófonos que le han puesto a la izquierda con los cortes de hoy, es más insultando a la CGT que no moviliza. Claro. Que al gobierno. Y además ganan fastidio entre la gente, ¿no? La gente que quiere ir a trabajar y no puede. Claro, Nuria. Y después, Pozo Sobrero se va y se sienta con Pablo Moyano al lado como si nada. Claro. Porque todo lo que dice en televisión no se lo dice en la cara. Claro. ¿Crees que se viene rápido una reapertura del diálogo con el ministro de Trabajo que dijo espero poder retomarlo pronto? También lo dicen los sindicatos. Pero ciertamente va a haber una molestia de parte del gobierno. El diálogo es constante con el ministro y es un ministro que tuvo buena relación con un montón de organizaciones. Eso a Jorge no se le puede negar. Claro, pero el tema que van a... Si ese diálogo tiene que ir acompañado de un texto claro y acciones claras. Claro. A eso habrá que ver cómo camina, pero no duro tanto margen como uno cree. Claro. Esto es un juego más difícil. Y más que el año ya avanzó, ¿no? Claro, claro. Ya estamos a mitad de año. Bien, Juan, te agradezco mucho este contacto, te mando un saludo grande y ya volveremos a hablar para seguir viendo cómo viene el tema. Saludos por ahí. Gracias. Juan Morena es periodista especializado en gremios, ha venido otras veces aquí a Banda 3.0. Esto no termina acá. Lo mejor que nos podría pasar es que empiece, se reabra un diálogo que traiga acciones, ¿no? Como contraparte de esto. Lo que pasa es que nos encontramos en una situación un tanto limitada, con un acuerdo con el fondo que está en marcha, con una inflación que no puede pasar el 32 para que ese acuerdo no se caiga, y con los gremios que van a seguir pujando por un alza salarial. Claro, pero es un paro en gran medida con argumentos de cosas que todavía no pasaron, pero que van a pasar. Según los que paran, van a pasar, ¿no? O sea, es un paro preventivo en gran medida, que es un poco como la guerra preventiva de Bush, ¿te acordás cuando fue la guerra contra Irak? Diciendo, no, no sabemos si van a atacar ellos con armas químicas. Pero por las dudas. Pero por las dudas los hacemos pelotas. Este es un por las dudas si hay despidos, por las dudas si hay cierre de presa. Claro, aquello rompió las reglas de la lógica internacional. Bueno, podés hacer una guerra por las dudas. Y tampoco podés hacer un paro por las dudas. Ojo, no estoy diciendo que la cosa está bien. Lo que estoy diciendo es que si los gremios hoy, algunos arreglaron, como Moyano, tiene el 25% igual va al paro. Sí. Y otros tienen la cláusula gatillo a disposición. O sea, van a arreglar también por una inflación acorde con, supuestamente, con la que hay o más o menos. Entonces, ¿para qué es el paro? ¿Por qué? ¿Por cómo podés argumentar que es por la inflación? Bueno, en un ratito vamos a volver con este tema porque es el tema del día. Muy poca actividad en la calle, muy poco movimiento. No hay bancos tampoco. Los docentes de la Ciudad de Buenos Aires en gran medida también se adhirieron al paro en el día de hoy. Tenés cortes en Panamericana y Ruta 197, Constituyentes y General Paz, Corrientes y 9 de Julio. Acceso Este, Puente Pueyrredón y Autopista Buenos Aires-La Plata. Me voy con Tomique. No, no, estoy fascinado con esta paradoja de los militantes de izquierda que van en auto. No hay transporte por el paro. Entonces van en su auto. Ahora yo me pregunto, cuando van en su auto a un corte para cortar, ¿no será que los agarra un piquete y no los deja pasar? Bueno, ellos no, ellos no porque muestran la credencial de la agrupación y ya está. No, 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 no.